Pero nos vamos a Suecia, nada más y nada menos, porque tenemos a nuestro responsable y nuestro embajador, nuestro querido Santiago Leos de Argen Sueco, que ya nos acompaña hasta acá con nosotros. ¿Cuándo, chicos? ¿Todo bien? Espectacular, Santi. Bueno, primero te extrañamos mucho y segundo, no te vemos solo, te vemos acompañado con un par de pibes. Sí, mirá. Con el arquero estrella, campeón. Ahí va. Y con el Copa. Un equipo de Tucumán que vino a jugar la Gotia Cup y ya vienen de varios torneos en Dinamarca, en Suecia. Así que, nada, los chicos dejaron al país bien alto. Muy bien. Muy bien, ahí va. Una que levanta un trofeo. Más chancleta yo. Se parece mucho, bueno, Vicky vio el caliz de fuego, ¿no? De Harry Potter. No, es enorme, ¿viste? Sí, sí, sí. Es enorme. Bueno, Santi, comentarle un poco a la gente, a ver, un poco del torneo que justamente hicieron los chicos, porque, a ver, son de Tucumán, si mal no recuerdo, y están ahora en Suecia, compitiendo en un torneo, justamente. Sí, bueno, estamos compitiendo acá en la Gotia Cup, en Gotemburgo, considerada la Copa Mundial Juvenil de clubes. Alrededor de 70 países, 1.800 equipos de chicos entre, si no me equivoco, 10 y 18 años, chicos y chicas. Y, bueno, algo que ya acostumbramos con el club, ya desde el 94 que hacemos este viaje. Y, bueno, siempre he tratado de dejar al club y a la provincia y al país en lo mal. Muy bien. Bien, siempre, siempre. Siempre que vienen, la rompen. Siempre. Además, Santi, estábamos hablando fuera del aire de que es un equipo que tiene mucha tradición y han pasado grandes nombres, ¿no?, por ese equipo. Sí, como el Tuco Correa, después tenemos Salazar, que jugó en San Lorenzo. Después el Cachi Celaya, que ahora está en Chipre, si no me equivoco. Jugó en Arsenal, campeón de la Sudamericana. Después, no, todos cracks, es un criadero de grandes jugadores. Bien, bien, buena onda. Che, y te iba a consultar, a ver, ya que el torneo tiene tantos años, lo vienen haciendo hace muchos años seguidos, ¿cuál es el proceso para que seleccionen a los chicos? Digamos, es un proceso largo, ya tienen, digamos, un equipo armado. Un muchacho, ¿se puede repetir al año siguiente o sí o sí tienen que ir votando los chicos? Normalmente, en octubre, noviembre, se decide la categoría que viaja el año siguiente. Siempre está rodando entre los 13 y 15 años. Por ahí se traen categorías más grandes. El año pasado viajaron categorías 16 y 17, pero siempre es así juvenil. Los más jóvenes de lo que serían inferiores del club, que, bueno, como digo, son 14, 15 años. Porque después se hace un fútbol muy duro, porque es muy físico acá, son todos muy grandotes. Entonces, siempre tratamos de sacar ventaja con los chiquititos. Sí, tenés que ver. Somos todos chiquititos y los suecos son dos metros. Claro, a eso iba justamente. ¿Cómo es el nivel o con qué se encontraron? Básicamente, también, ¿qué otros equipos, de qué países también participan? Porque, primero que nada, les fue muy bien, pero también, como nos contaron en un principio, van de muchos países. Sí, acá supo participar River, Rosario, Latense, Latense, Rosario Central y Newell venían mucho antes. Ahora ya ni aparecen. Bueno, así internacional, visto el América de México, el Leverkusen en Las Chicas, Monterrey, Chiva de Guadalajara, varios equipos de la Liga de Suecia que son muy buenos. Los chicos ayer jugaron con un equipo que está en la primera de Suecia y, bueno, les robaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas declaraciones? Les robaron, van a penales, los chicos patean el penal decisivo, salen a celebrar y el Iña levanta la bandera. ¿El arquero? El arquero, ahí contaba, ¿no? Nada, iban 4-3 arriba en los penales, penal decisivo, atajo el quinto penal, salgo a festejar, todo contento, no puedo creer lo que había pasado y me doy la vuelta y está ahí el Iña levantando la bandera de que me había adelantado. Vemos después, sí, después, bueno, lo hacen patear de nuevo, mete el jugador de ellos, erramos nosotros el sexto y ellos meten. Nada, nos dolió un montón y después estábamos viendo la repetición y vemos que no me adelanté nunca, que había sido un error arbitral lo que alguien nos dejó afuera. Sí, inclusive los padres de los suecos mismos venían con los videos y la foto diciéndonos que no había sido justo para nosotros. Digo para nosotros porque ya me siento pate desde el chico. No, en serio porque les tengo un cariño muy grande. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se conocieron ustedes con Santi? ¿O ya venía de antes el vínculo? No, el año pasado. Santi apareció el año pasado de la nada. Él dio la puerta abierta. Apareció. Era ahí en un partido y bueno, hicimos contacto, hicimos la línea de relación y ahora ya durante todo el año hemos estado hablando. Sí, que nos estaba esperando acá. Figureti, me dice. No, y los recibís bien, vos que sos ahí el especialista argentino en Suecia, como que les diste ahí todos los tips y los llevaste a recorrer, me imagino. Más o menos, más o menos, más o menos. Ah, ¿no? Más o menos. Y pero tienen 13 años, no pueden ir a los mismos lugares. Bueno, pero no sé. A los papás los llevo de fiesta. No, 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 guarda que los padres te van a escuchar y... No me quemé. No me quemé, dicen los pibes, Santi. Ayer hicimos una pizza en casa, la amasé, ¿o no? Espectacular. Y estuvo muy bueno. Bueno, Santi, tema cultural, ¿cómo se vienen llevando los chicos con la cultura ya justamente? O sea, porque a ver, varios son, entonces ya se vienen repitiendo año tras año. ¿Y qué onda el tema? O sea, o se aíslan solamente en el deporte o se sueltan un poquito más ahí. No, el tema que más cambia, que más cuesta es la comida. Los horarios acá para comer son mucho más distintos. Terminar de comer 6, 7, 6 y media, 7 de la tarde y tener que irte a dormir recién a las 10. Que cuesta adaptarse. Y la comida acá, que es muy distinta a la de allá, mucha papá, mucha... Pone caradasco. ¿Qué es fea? A ver, del 1 al 10, ¿qué tan fea es la comida? Del 1 al 10. ¿Qué tan fea es el 1 al 10? ¿De 10? 8, te daría corto. Está segura. Pero mucha que... Dice eso porque no está la isa acá, si no sabéis bien. ¿Pero qué se repite mucho? ¿Cuál es el factor determinante de que siempre está en un plato sueco? Bueno, más que nada, por competencia le ponen arroz, a todos le ponen arroz. A todos le ponen arroz de competencia. Ayer hablábamos con Santi que su milanesa para ustedes son las albóndigas. Las albóndigas con puré. Las albóndigas con puré mermelada. Con mermelada decimos. ¿Cómo? ¿Albóndigas con mermelada? Sí, nos habías contado, creo. ¿Pero qué mermelada de qué? No, encima es medio amarga. Es dulce y agria. Pobre de los chicos, están sufriendo mucho ya. Che, ¿y cómo hacen con el tema de los partidos? Porque ya se enfrentan a varios equipos, digamos, nórticos, ¿no? O sea, comunicación ahí como puteada en la cancha en inglés. ¿Se manejan con el español? ¿Cómo hacen ahí? La verdad, en este plantel hay dos, tres que hablan inglés. Que es más que nada para hablarle con el árbitro. Después el otro le... Después el otro... No entienden. Claro, nos viene a favor poder hablar en voz alta entre nosotros en la cancha. Total, no entienden. Y mal asiento tucumano. El URA, ¿no? O sea, poder disputar a tu rival no te va a entender nada. No, igual se pica. Vos sabés que hay como una creencia de que el sueco es tranquilo y respetuoso y todo eso. En realidad no, para nada. Hubo, pasó este año que los suecos mandaron a un chico mexicano al hospital. Fueron así los padres. Entonces, el jugar acá con los suecos, sí, tenés tranquilidad. Pero también hay muchos que reaccionan mal. O sea, el fútbol no es tan así como creemos nosotros. Todo sofisticado. El chico le ha tocado. Que yo y Isa entendemos que se han comido alguna puteada fuera media fea. Pero bueno, es parte del deporte. Y en cuanto a diferencia, lo hablaron, no en el tema físico y demás. Pero a cuestiones técnicas. Lo ven muy atrasado el fútbol sueco. Ya que le estamos hablando con argentinos que ya año tras año vienen visitando. Y encima, bueno, sabemos que Argentina, digamos, tiene un buen nivel de diferencia de los países nórdicos. Pero, ¿está muy atrasado o lo vieron mejorando últimamente? No, sí. Los jugadores estos son muy físicos. Pero sí les cuesta manejar la pelota. Y cuando le dan la pelota a los dos, normalmente los centrales son... Hay varios equipos que no saben jugar bien con la pelota a los pies. Que hay donde les saca ventaja. Pero cuando toca un equipo bien físico, que sabe jugar bien, ahí se pone duro. Es más táctico, digamos, el equipo. Un poco más estructurado. Claro. Bien parado, con una táctica definida, ahí le podés hacer partido a un equipo sueco. Claro, claro. Pero por físico te ganan... A casi todos nuestros jugadores le ganan el físico. Y bueno, es que en realidad es más o menos que se cae maduro, digamos eso. Porque suelen distinguirse un poco los equipos por eso. Y capaz, nosotros por así decirlo, un poco más potrero, digamos. Que bueno, que al fin y al cabo es otra distinción del fútbol argentino. ¿Puedo? ¿No se escuchó ahí? No. No, no, que habla justamente, Johnny, de la diferencia del potrero, viste. Ah, no, obvio, obvio. Se nota mucho ahí. Sí, el potrero, esa picardía que te da el potrero, acá no existe. Acá son muy brutos, son muy toscos. Y no sé, también. Como dice ahí, son inocentes, ellos juegan. Nosotros sí tenemos esa viveza, esa picardía que sí, más que nada es puro potrero. Y más, uno de los chicos de ellos, Junior, ¿cuántos goles metió el torneo anterior? Bueno, varios, varios. ¿El Junior entre 20, 15 goles? Entre los 2, casi 40. 40 goles metió entre 2 jugadores en un torneo, ¿de cuántos días fue? Una semana. Una semana, sí. Una semana, sí, cero, tanto. Y ahí fue que ganaron el, este, el de Storch Cooper. Hermoso, hermoso. Che, Sante, y antes de ir terminando con la nota, ¿podemos mostrar un poquito la camiseta? ¿Podés levantarla? Sí. Está hermosa. ¿Lista? Y esta, la autografiada. Esa es para vos, esa queda para vos, ¿no? Ahí va, sí. Ya se queda para casa. Excelente. Ojo que el día que uno de los pibes llega a la selección, Santi, ya está. Guarda que Santi... Ya tiene auto. Sí, sí, ya tiene auto. Sí, sí. Ya tiene auto. Sí, sí. Sí, sí, ya tiene auto. Sí. Bueno, muchachos, ¿pero cómo lo ven a Santi? Bueno, si tuviera la edad, ¿entrería el equipo o cómo va? O lo ves muy patadura. Sí. 9, 9, 9. Hoy lo hemos hecho fue con nosotros y... Messi un gol. Bueno, me tomó el... 25. Me falta... Me falta volver a nacer, perdón. No, no, no. Tiene el enganche de Julián Álvarez. Tiene el enganche de Julián Álvarez y... Y en cara como él. Ancara Messi, ¿no? Ancara Messi, bueno. Bueno, bueno, ahí va, ahí va. Le pone garra, estoy seguro. Le pone gana. Nada, nada. Deja la vida. Nada, deja la vida. Aparte, aparte de un dipasado, los pibes pueden confirmar o no. Siempre se pone la 10 con el hospedaje allá, los ayuda a los pibes. La verdad que son un embajador argentino prácticamente en Suecia. No, yo cuando lo... Me sucedió de que también vino otro club, otro club argentino, pero... Nada, con ellos ya es un cariño, cariño muy grande. Los quiero un montón. Son muy buenos, muy buena gente. Bien, bien. Y la idea es que siempre que vengan acá a Suecia, siempre hay un lugar para que ellos estén y estén cómodos. Perfecto. Y muchachos, ¿cómo sigue ahora el tema de la gira? ¿Se siguen de gira? ¿Se vuelven al país? ¿Cómo comenten un poco el tema de la agenda? ¿Vuelven al país es la pregunta? Este es el último torneo de los cuatro que jugamos ahora a las 9 de la noche de aquí. Partimos a Estocolmo y ya emprendemos vuelta vía España hacia casa. Ya terminó. Futbolísticamente terminó el viaje. Y en línea general es la experiencia que balance sacan, ¿no? Como de... Nada, inigualable. Es un sueño. Estar acá en un contexto totalmente distinto. Con gente viéndote, canchas hermosas. La verdad es lindísimo, lindísimo todo el viaje. La verdad que eso, la idea es que vengan más chicos a jugar también y que vivan la experiencia porque... Sí, ser un futbolista más. Porque es como un torneo, es profesional. Te sentís profesional. Tenés el vestuario, tenés la gente que te alienta, tenés la cancha linda, tenés todo. Sentís un jugador. Está bueno que vayan ya yendo por ese camino y vivan la experiencia completa. Che, la verdad, muy bueno, Santi. Linda nota nos trajiste hoy, debut de nuestro amigo. ¿Cómo lo vieron los pibes a Santi de periodista? No, aprobado. Bien. Para que tenemos acá un profesional en la cámara. ¿Qué dice el profesional en la cámara? No, bien, bien. A prueba. Perfecto. Aprobado. Se imprime. Se imprime, se imprime. Bueno, pasamos el Instagram de los chicos, cef18.tucumán. Sí, páselo, páselo a que la gente lo siga y que los apoye siempre. Perfecto. Lo vamos a estar etiquetando después que vamos a subir todas nuestras redes sociales en jodeo.aparte. Así que olvídate. Chicos, un saludo enorme. Muchas gracias por la buena onda y que sigan los éxitos. Y por favor, que después si se les sobra alguna camiseta más, nosotros la podemos dar. La sorteamos para el sorteo. La sorteamos. El chico acepta mercado pago. La sorteamos, creo que es nosotros. Pero solo en coronación. Ahí Franco va a tener que pagar. Claro, claro. Bueno, Santi, se está cortando. Bueno, Santi, te mando un abrazo grande. Un saludo también para los chicos. Saludos. Estaremos aquí. Éxitos. Éxitos, chicos. Besos, chao. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, ahí pasaban los chicos de cef. El corrigio nada más y nada menos. cef18.tucumán. Colpetimos el Instagram para que nos puedan seguir. Que linda experiencia, ¿no? De los argentinos compitiendo en los países nórdicos. Aparte se nota que son todos chiquitos. Aquí con mucho... El amor. El amor por la camiseta. Por la pelota. Con 13, 14 años viajando a Suecia, haciendo lo que querés. Sí, no te lo olvidás más en la vida. Viajando con amigos. Sería incluso mejor que un viaje agresado. Sí. Te digo, la verdad, sí. No sé lo que te gusta, jugar pelota. No tendrán cerebro, pero... O sea, cerebro el boliche. Claro. Aclara, aclara. Me parece que no tienen cerebro. No, no. No tienen... El boliche. No tienen eso, pero tienen... A Santi. No, aparte... ¿Vieron la copa que ganaron? Sí, qué lindo. Unos cracks los pibes. Aparte de eso, yendo, ganando, encima... No, lo voy a hacer para ellos impresionante. Me hacen acordar cuando gané... A ver, ¿con qué lo va a comparar? ¿Qué vas a comparar? Cuando festejé mi cumpleaños en el bowling y me gané el premio por ser la cumplaniera. Bueno. Exactamente lo mismo. Sí, hay una gran diferencia, ¿no? Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es igual. Las copitas, no sé qué tamaño... ¿Pero vieron el tamaño de esa copa? Sí, es tremendo. ¿O no? Es el caliz de fuego. La tienen que guardar para cuando sean mayores de edad. Sí. Claro. Ponen Fernet, como hicieron los de... Uh, sí, sí, sí. Nada, a ver. Grande los pibes. Para cuando sean mayores de edad. Grande los pibes. Ahora no. Grande los pibes. Ojalá que les siga yendo bien. Vamos a etiquetarlos, por supuesto, en la nota. Y bien, Santi, de periodista, ¿vieron? Sí. Nuestro responsable. A ver, vamos a ver qué comentó la gente. A ver, vamos a ver. Vayan a seguirnos a los chicos. Qué grande los chicos, dicen. Qué grande los chicos. Ellos sí son del 2008. Y te dirás que un poquito bajó, capaz alguno que otro. Claro. Alguno del 2009, capaz 2010. Ay, qué dolor. No, vale, vale. Qué dolor.